Estoy aquí en la Red Doctoral para la Educación Mexicana, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Hoy sí podemos decir que estamos transmitiendo para todo el mundo porque hemos tenido ya la experiencia de la transmisión de Dubái y eso es muy importante para nosotros. Hoy tengo ni más ni menos que la presencia aquí de la doctora Maillet Salastinoco y de la maestra Erika Salinas Espinoza. Y estamos ya capturando la liga en la que tenemos la transmisión original. Saludo aquí a las maestras que amablemente están aquí con nosotros y que de alguna forma siempre es satisfactorio que todos tengamos la liga de la transmisión del programa, como ya está aquí en el chat y la empezamos a compartir en nuestros grupos. Como siempre, nos vamos al promocional que tuvimos en la semana, aclarando que la fecha se marcó para 15 de mayo, pero por cuestiones del festejo del Día del Maestro, transferimos la fecha para este día, hoy miércoles, que es 22 de mayo. Así es que aquí estamos en la red y tenemos aquí ni más ni menos. La Red Doctoral para la Educación Mexicana Comprometidos con una Educación de Excelencia presenta la conferencia titulada La integración de la tecnología en educación, desafíos y oportunidades, presentada por la doctora Maillet Salastinoco, doctora en ciencias de la educación por la UNICLA. Estudió la maestría en educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT, sede Uruapan. Es licenciada en arquitectura, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. Actualmente se desempeña como docente del Instituto de Bellas Artes, sede Apaxingán, a nivel de maestría y licenciatura. Imparte clases en la preparatoria Adolfo Chávez, en la asignatura de dibujo técnico 1. Es docente en la Secundaria Federal Número 2, Constitución de 1814, a cargo de la asignatura de Matemáticas. Además, forma parte de la red doctoral. En esta conferencia podemos identificar los siguientes aspectos. Desafíos actuales que enfrentan educadores y estudiantes al integrar la tecnología como la brecha digital y la adaptación a nuevas herramientas. Oportunidades de aprendizaje como el acceso a información global, la personalización del aprendizaje y la colaboración en línea. Impacto de la integración de la tecnología en la educación y cómo esto moldeará el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Síguenos a través de Facebook Live, este 15 de mayo a las 20.30 horas, Ciudad de México. La red doctoral... Buenas noches, estimada audiencia. Es un verdadero placer contar con todos ustedes. Los encontramos en una emisión más del ciclo de conferencias de la red doctoral para la educación mexicana. Hago extensiva la invitación para que profesores, maestros, doctores, se unan con nosotros y nuestros procesos de investigación. Que el día de hoy se hagan presentes con un like o bien cualquier duda, inquietud, comentario, nos lo hagan saber a través de Facebook Live. Es un placer contar con todos ustedes. Les saluda Erika Salinas desde la Ciudad de México. Hoy seré moderadora. Y bueno, me encuentro en la Ciudad de México y me honro de presentar en esta sesión a la doctora Maylet Salasinoco, quien virtualmente nos acompaña desde Apatzingán, Michoacán, con el tema La integración de la tecnología en la educación. Desafíos y oportunidades. Un placer, doctora. Un placer, compañeros. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, la educación no puede quedarse atrás. Hoy más que nunca es fundamental integrar las herramientas digitales en nuestras aulas. Muy buenas noches a todos. Muy especialmente a todos los colegas de la red doctoral. Agradezco enormemente. Muy especialmente al maestro Quiles. A la doctora Covadonga. y a todo el equipo de la red doctoral que ha apoyado para que estas transmisiones sean posibles. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre, como ya lo comentaron, es Maylet Salastinoco. Y desde muy temprana edad he tenido una pasión inquebrantable por el aprendizaje y la enseñanza. Crecí en un lugar donde los libros eran mis compañeros más cercanos. Mi padre es docente, fue docente y la curiosidad fue siempre mi guía constante. Dentro de esta pasión, bueno, decidí emprender este viaje académico de manera formal en el 2015, donde tuve la oportunidad un par de años después conocer al maestro Quiles. A lo largo de la carrera he tenido el privilegio de enseñar y aprender en diversas instituciones, cada una con su propio conjunto único de desafíos y recompensas. Sin embargo, hay un hilo común que une a todas estas experiencias y es la increíble capacidad del ser humano para crecer, para adaptarse y superarse ante los obstáculos que de vez en vez nos brinda la vida. Con el permiso de ustedes, pido permiso para poder iniciar la presentación. Un momentito, empezaré a compartir mi pantalla. Les voy a agradecer, por favor, que me indiquen cuando ésta aparezca. Perfecto, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Como bien lo comentaron, hoy en día la integración de la tecnología en la educación nos lleva tanto a desafíos como a grandes oportunidades. Hoy por hoy, los que nos dedicamos al rubro académico, sabemos que la tecnología ha transformado profundamente la forma de enseñar. El proceso de enseñanza-aprendizaje definitivamente también ha sido revolucionado. Después de la pandemia de COVID-19, creo que todos los docentes de México, del mundo entero, tuvimos que afrontar desafíos en donde no necesariamente estábamos del todo preparados y tampoco teníamos herramientas suficientes. Pero algo que nunca faltó fue el deseo del deber cumplido y el de no parar en esta parte de acompañamiento hacia todos nuestros alumnos. En esta ocasión, exploraremos cómo la tecnología está moldeando el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Tendremos la oportunidad de analizar algunas de las oportunidades que esta misma ofrece. Me parece que se congeló un poquito la pantalla. Ahora sí. Comentábamos que la transformación en el tema de educación se ha dado de una manera vertiginosa. Ahora, el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo transcurre en un aula natural o en un aula tradicional. Hoy en día, contamos con aulas virtuales. La pandemia significativamente puedo afirmar que aceleró el proceso de la adopción de nuevas plataformas de aprendizaje en línea, permitiendo a todos los estudiantes y a nosotros como docentes continuar con este proceso educativo de una manera remota. La televisión, en algún momento, también jugó un papel importante gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública para poder cubrir en aquellos lugares remotos en donde no hubo Internet. Hoy por hoy, casi cualquier niño, adolescente, joven y adulto, cualquier ciudadano, cuenta con un dispositivo móvil con acceso a Internet. Esto nos brinda una posibilidad de contar con recursos interactivos en donde se están reemplazando los libros de texto tradicional por contenidos multimedia, simulaciones y aplicaciones interactivas que a nosotros como docentes, en lo personal, me siguen asombrando. Al descubrirlas, creo que sí debemos nosotros de aprovechar todas estas tecnologías que pone a disposición un clic en Internet. Las nuevas metodologías se vuelven necesarias. Nosotros como docentes hemos tenido que transformar también nuestras formas de enseñanza. Si bien es cierto que pedagogos reconocidos, a mí me encanta, María Montessori, ha desarrollado desde el siglo XIX, XX, los aprendizajes basados en proyectos no son desde ahora una pedagogía nueva. Descubrí que hay muchas referencias, bibliografías, formas de poder construir a partir de modelos que ya han sido reconocidos e implantados. El aprendizaje basado en proyectos por mi formación es una manera de poder compartir con mis alumnos de una manera natural porque la carrera de arquitectura en todo momento, siempre, el proyecto iba de la mano conmigo. Ahora, los chicos, cuando pregunto de qué manera te gustaría poder dar solución a un problema de manera teórica, de manera oral, de manera escrita, la mayoría optan por contestar proyectos, maestra. Esa parte a mí me ha dejado en una oportunidad invaluable de poder primeramente tener una escucha asertiva, sobre todo hacia cómo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes les gusta aprender. Esto definitivamente implica un gran desafío porque su servidora, bueno, ya casi está en el quinto piso y debo reconocer que existe una brecha digital porque no era natural para mí hacer una lectura digital en un libro electrónico, en alguna revista, saboreo, disfruto. Me es muy placentero poder abrir un libro y poder ojear esta parte de oler, de poder manipular, subrayar, hacer las notitas. Bueno, creo que muchos se van a sentir identificados conmigo. Ahora bien, en el tema de pandemia, no todos contábamos con internet, tanto docentes como alumnos. La red no daba para poder tener esta conexión estable. En algunos casos, algunos de nuestros alumnos presentaron esta desigualdad de oportunidades de aprendizaje y eso significativamente lo podemos reconocer como una brecha digital. Adaptarse a nuevas herramientas, tanto estudiantes como docentes. Bueno, esto implica una capacitación constante y el compromiso para poder desarrollar nuevas habilidades digitales. Es un reaprender. Esta tecnología en el aula debe de ser manejada de una manera responsable. Nosotros, como docentes, tenemos ahora un rol diferente, pienso yo. Somos ya unos facilitadores del conocimiento. Ya no somos el que todo lo sabe y las cosas se hacen porque lo digo yo, o porque así lo sé, o porque así lo pienso. Esta nueva manera de enseñanza conlleva a nosotros como facilitadores poder saber las condiciones de seguridad y de privacidad. Definitivamente no es lo mismo trabajar la tecnología en educación básica a nivel primaria que secundaria, nivel medio superior o superior. Nosotros tenemos que salvaguardar esta información y por sobre todo garantizar entornos seguros de aprendizaje. Para ello, tenemos que tomar en cuenta que tenemos el acceso a una información global. La tecnología permite a los estudiantes acceder a una amplia variedad de recursos educativos. Quiero hacer clic justamente en esta liga, en un curso que tuve oportunidad de compartir con el Tecnológico de Monterrey. Ahí me di cuenta de cómo un joven puede maravillarse y asombrarse a través justamente de esta app que se llama AumentaTi. Es sorprendente cómo podemos nosotros poder manipular en una aplicación al alcance de la mano y poder ver en video las capas de la corteza terrestre. Así como esto, pues hay muchas oportunidades, videos, tutoriales y generar también nuevas aplicaciones, nuevos proyectos en donde tanto el docente como el alumno lo pueden hacer de la mano. Algo que me encantó, que todo lo que les voy a presentar es con acceso gratuito. Solamente se deben de cumplir algunas reglas de registro y poder darle el clic para poder iniciar sesión. Cuando esto sucede, entonces podemos nosotros entender que la colaboración en línea viene a ser similar a un trabajo colaborativo, un trabajo entre pares o un trabajo colegiado con nuestros alumnos. Esta colaboración tanto con estudiantes como docentes nos permite ponernos en muchas ocasiones a la par. Debo confesar que en más de una ocasión mis alumnos me han sorprendido con cosas que no conocía, que tampoco había accedido y que por tanto también a mí me generaba esa nueva oportunidad de aprendizaje. Estos desafíos son muy interesantes. La personalización del aprendizaje también ofrece la posibilidad de poder adaptar los contenidos y las actividades dependiendo de las formas que el alumno desea aprender. Esta parte se vuelve efectiva cuando nosotros reconocemos que hay aplicaciones especiales en donde el alumno puede medir su avance, nosotros como docentes corroborarlo y poder retroalimentar de una manera más eficaz. El desarrollo de estas habilidades definitivamente considero que son esenciales para el futuro académico de cualquier persona ciudadano con educación formal e incluso con educación informal. Muchas personas hoy por hoy toman cursos, aprenden e incluso pueden emprender algunos negocios, empresas y poderse valer de un autoconocimiento, una autoexploración, un autoaprendizaje. Aquí es prepararse constantemente para la evolución. Abriendo esta webcam, si ustedes tienen oportunidad. Bueno, podrán observar. Agradecería si me comentan si están viendo lo mismo que yo. He cambiado de pantalla, tengo un solo monitor. Excelente, lo vemos perfecto. Sí, ok. Entonces, en esta webcam tenemos la oportunidad de hacer negocios, poder diseñar nuestra propia web, poder tener un aula audiovisual, mi especialidad es arquitectura, también trabajo en media superior. Y otra manera interesante de poder aprender es a través de los videojuegos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos en claro el cómo deseamos aprender, el cómo podemos enseñar, el cómo podemos compartir y colaborar. Bueno, estamos hablando que tenemos que innovar, que tenemos que recurrir a nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Desaprender de algunas manías, algunos hábitos que hoy por hoy, bueno, generalmente no nos permiten optimizar nuestro tiempo. La integración de la tecnología en la educación definitivamente permite a los docentes nuevas formas en cómo podemos enseñar, pero también nuevas formas de cómo podemos aprender. Este aprendizaje adaptativo, bueno, la inteligencia artificial aquí nos juega a nosotros como docentes varias bromas pesadas. Hoy por hoy me he dado cuenta que utilizar IAS definitivo lo hace mejor que yo. Esto me permite poder entender que cada uno de los alumnos, de los jóvenes, de nosotros los adultos, tenemos que ajustar de manera personalizada, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro estilo de aprendizaje, la IAS que mejor nos funcione. Las IAS también se pueden personalizar. Las IAS también se deben de ver de una manera natural de cómo poderlas utilizar como una guía, una base o simplemente como un apoyo. Algo que sí me causa miedo es que algunos procesos de razonamiento no se cumplen. Estoy en este proceso de poder entender cómo poder mejorar este uso de la tecnología, sobre todo en IAS, en donde el alumno no se pierda esta parte de reflexionar, de ser crítico consigo mismo, con su entorno, con su realidad y con el conocimiento que aparentemente está dominando o que está brindando resultados de una tarea académica que nosotros asignamos. Las aulas del futuro definitivamente serán espacios híbridos donde la tecnología se integra de una manera natural, fluida y que permite un aprendizaje inmersivo, colaborativo e enriquecedor. Las herramientas tecnológicas en el aula. Podemos empezar mencionando las pizarras digitales interactivas. Muy probablemente muchos de ustedes han manejado un Jamboard. Seguramente han explorado ya cada uno de los espacios de Google. Estas herramientas de interacción directa con contenido digital facilitan la enseñanza y la participación de los estudiantes. Las plataformas de aprendizaje en línea como la Modlet, Canvas o Google Classroom nos ofrecen oportunidades para poder organizar nuestro material, asignar tareas y colaborar de manera virtual. La parte de evaluación también juega un papel crucial. A nosotros como docentes nos ahorra tiempo significativo, sobre todo si sabemos hacer uso de herramientas como formularios Google, donde podemos calificar de manera automatizada y en la parte cuantitativa poder dar ese número que nos solicitan al momento de la evaluación. Se pueden hacer evaluaciones de manera cualitativa, no solamente cuantitativa, mover algunos parámetros, mover algunos exámenes, poder personalizar algunas tareas. Cuando tenemos alumnos con capacidades diferentes o con condiciones de aprendizaje especial que ameritan que nosotros como docentes podemos, podamos ir un poco más allá y poder entender. que no es la misma manera el mismo ritmo, mucho menos las mismas herramientas o el mismo nivel de complejidad con el que nosotros deberíamos de trabajar. Estas aplicaciones de la realidad aumentada y de la realidad virtual, yo les invitaría a que vivan la experiencia de Courses Space. En Google hay una aplicación especial que nos lleva al mundo del aula. Voy a cambiar de pantalla esta parte, me gustaría que la pudieran explorar junto conmigo. Dime un momentito, voy a dejar de compartir esta presentación para poder compartir la página como tal. Muy interesante todo lo que nos estás aportando, plataformas, recursos, herramientas. Y pues bueno, coincido contigo al momento que haces mención sobre el tener la curiosidad. Nos estás dando un viaje académico y me recordaste que el ser profesor, profesora, siempre debemos de tener una actitud favorable, debemos de tener interés y por qué no disposición. Doctora, muy amable en compartir. Doctora, muy amable en compartir conmigo. voy mencionando que tenemos saludos desde Tijuana mucho agradecimiento por compartir saberes y bueno nos envían saludos desde Turquitlán desde Puebla y tenemos a varios compañeros que están en este momento disfrutando de lo que nos estás compartiendo muchísimas gracias por esos saludos estoy intentando posicionar el video me parece que no da la conexión para el video voy a regresar a la presentación está en modo demasiado lento saludos mis hermanos saludos mis hermanos ahí estoy ofrezco una disculpa la conexión de internet aquí en Apaxingán está un poquito restringida no me dio el ancho de banda para poder compartir ahorita voy a hacer una exploración no hay ningún problema vámonos gracias maestro las aplicaciones como les venía comentando en la inteligencia artificial utilizadas en la educación bueno las pude yo organizar en cuatro rubros en tutoriales virtuales en donde los sistemas de IAS que proporcionan asistencia personalizada a los estudiantes ofrecen explicaciones adicionales y pueden retroalimentar de manera individual esta parte a mí me parece potencial grandiosa para nosotros como docentes porque las limitantes que tenemos las formas de poder asistir a cada uno de nuestros alumnos les comparto que en mi aula generalmente el número mínimo de alumnos que tengo en educación secundaria en la asignatura de matemáticas es de 41 o 42 alumnos entonces asistir y retroalimentar uno a uno resulta una tarea titánica pero con la ayuda de las IAS ellos mismos pueden ir midiendo y retroalimentando y posteriormente la sorpresa que me llevo es que ellos mismos comentan maestra construí maestra generé maestra investigué estas partes altamente recomendables para que nosotros podamos implementarlas en el aula hay algunos sistemas de recomendación sí porque algunas plataformas utilizan algoritmo de inteligencia artificial en donde hay algunos recursos educativos que están restringidos nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en poder identificar esas necesidades y los intereses de nuestros alumnos no es ingresar a una IA no es ingresar a una plataforma por ingresar o porque está de moda o porque está en el boom en esa parte me permito invitarlos a reflexionar y a ser conscientes que los contextos educativos en donde elaboramos cada uno de nosotros tiene características propias en donde es obligatoriamente sano poderlas tomar en consideración las IAs también nos permiten una evaluación automatizada tanto de tareas como de exámenes esto si nos genera a nosotros un nuevo espacio para poder preparar nuevos contenidos para hacer nuevos diseños o sencillamente para reflexionar una nueva metodología una nueva planeación una nueva adaptación para el día siguiente esta analítica educativa bueno sería importante tomar la consideración estadística nosotros podemos analizar esos datos podemos analizar esos resultados podemos modificar la forma de evaluar el tema de examen hoy por hoy no es mi palabra favorita creo que los chicos tanto niños como adolescentes nosotros mismos disfrutamos en un aprender haciendo en un aprender construyendo que en una evaluación esta parte debo señalarla como una información útil y que pudiera mejorar también nuestro proceso de enseñanza aprendizaje la CIA en educación o la inteligencia artificial como tal es una amplia gama de oportunidades que se nos brinda para poder ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial desde sus intereses no desde los míos desde los intereses de los chicos yo maestro tú maestro creo que estamos en un segundo plano si nosotros podemos tomar el reto y el desafío de podernos probar en un nuevo aprendizaje de la mano de nuestros estudiantes créanme de verdad que son experiencias maravillosas en esta parte los tutores virtuales que yo pudiera recomendarte o recomendarles si ustedes así tienen a bien emprender este viaje de poder explorar estas páginas definitivo Aumentati es una plataforma que no se deben de perder viene desde anatomía química álgebra química biología redacción y en cada una de ellas en cada espacio en cada asignatura en cada tema hay actividades específicas que nos ayudan a brindar esta nueva forma de enseñar algunos de nuestros alumnos tienen capacidad de programación les llama la atención no te sorprenda que en alguno de ellos construyan incluso mejores contenidos que en algunas ocasiones de los que yo misma he podido proporcionar esa lección reiteradamente se está convirtiendo como un día a día esta parte a veces me sorprende y les pregunto cómo lo hiciste para conectarte para poder acceder para poder en esta parte desarrollar tus contenidos la plataforma de Khan Academy es una respuesta frecuente quienes no la han utilizado debo decir que en lo personal no estaba preparada para planeaciones contenidos de la asignatura en pandemia Khan Academy se volvió mi gran amigo es un hecho que esta parte la pude utilizar a favor la presenté para un proyecto de reconocimiento docente donde tuve el honor y el privilegio de conocer al maestro Quiles estos contenidos también presentan una forma de evaluar presentan también un ritmo personalizado para cada estudiante que puede ir a la par del libro de texto de los contenidos didácticos que nosotros manejamos en el aula pero también debo resaltar esta parte lo que me encanta es que de manera es de manera personalizada siempre tenemos aquel alumno que en cuanto asignamos la actividad el alumno la termina y entonces nosotros en algunos momentos ya no sabemos qué hacer el alumno se aburre el alumno en algunas ocasiones como que hasta flojera le da ya tomar la clase o volver a escuchar una repetición del contenido Khan Academy permite al alumno avanzar a su propio ritmo esta otra también es una plataforma muy muy intuitiva todo está un clic nos permite explorar de una manera enriquecedora a mí como docente me ha colaborado sobre todo en la forma de cómo plantear los contenidos la adaptación del contenido es una manera que nosotros deberíamos de poderla realizar lo cierto es que el alumno que se siente motivado y comprometido puede adaptar sus contenidos de acuerdo a sus necesidades y yo como docente simplemente lo que hago es dar un visto bueno dar una felicitación un sigue adelante y definitivo la parte de la educación tradicional solamente queda en algunas situaciones específicas cuando tenemos esas restricciones esas brechas esas diferenciaciones entre la forma con lo que yo cuento con lo que tú cuentas con lo que ellos cuentan pero de una o de otra manera cuando llegamos al día siguiente y los chicos comparten entre pares a mí me sorprende la solidaridad la empatía con la que comparten Dreambox es una página que no te debes de perder aquí aquí vas a observar que puedes utilizar contenidos anteriores y en función a cómo hayan resuelto los contenidos logrados los aprendizajes que más llamaron la atención tú los puedes ir separando y también se pueden ir sugiriendo como bien comentaban las compañeras he podido colaborar en instituciones de nivel básica media superior superior y ahora también en maestría es por eso que quisiera que pudiéramos analizar que no son las mismas herramientas para el tema de media superior cursera tiene algunas recomendaciones tanto en cursos como recursos educativos que dependiendo de los objetivos o del proyecto que nosotros queramos manejar podemos tomar analítica la analítica educativa bueno acá también se puede tal vez por el tema de matemáticas y aquí pido una disculpa me apasiona bastante la estadística como tal el análisis de esos datos el poderlos interpretar nos ofrecen a nosotros como docentes la manera de cómo volver a replantear nuestros contenidos nuestra forma de enseñar o de seleccionar aquellos temas en donde nuestros alumnos pudieran estar más interesados y sobre todo rebasar el nivel que generalmente nos ofrecen en la media de un programa educativo aquí nosotros podemos redactar informes en la parte del enlace de analítica educativa bueno tenemos nueve cosas a considerar antes de hacer un cambio en este sentido algunos autores algunos pedagogos comentan que esta nueva manera de enseñar es la parte de la universidad del futuro las cosas que tú debes de considerar antes de hacer un cambio bueno antes que todo reitero es la capacidad de escuchar en lo que los alumnos desean aprender y el cómo lo desean aprender en la parte donde siento que puedo colaborarles es de poder adaptar en poder transformar esta manera de acceder a los recursos para que ellos puedan explorar de manera individual de manera colaborativa pero por sobre todo a su interés es complicado sobre todo cuando algunos chicos comentan algunas cosas que definitivamente no estaban dentro de lo programado en algunas ocasiones me salvo de foco pero pregunto cómo fue cómo llegaste ahí y en algunas ocasiones recibo cátedra recibo enseñanza la evolución automatizada a mí no me gusta tanto más sin embargo también hay guías para eso de cómo manejar a los estudiantes su aprendizaje en la parte en la parte cuantitativa hoy por hoy me queda claro que no es un referente y que no es algo que pueda los alumnos definirlos simplemente si nos puede dar como que una mediana idea o una rápida idea de lo que bajo los ojos del maestro el alumno aprendió lo cierto es que si utilizamos IAS de evaluación automatizada como los quiz como el Master y Connect esta parte nos ofrecen a nosotros los docentes poder identificar las áreas de oportunidad y las áreas de mejora en el nivel superior aquí si se tiene que tener demasiado cuidado al menos en lo particular es donde me cuesta mucho más organizar los contenidos desafortunadamente debo de comentar lo siguiente los jóvenes hoy en día cuestionan al menos que los adolescentes y cuestionan al menos que los niños algunos jóvenes que recibo nivel superior van dispuestos solamente a escuchar no están dispuestos a una reflexión no están dispuestos a un aprendizaje autónomo mucho menos y mucho más allá esto es el gran desafío que yo encuentro en educación superior sí definitivamente es una gran alegría y apoyos significativos invaluables de chicos que cuando empiezan a descubrir sus potenciales y que pueden reconocer y conectar en donde nosotros los maestros no lo sabemos todo bueno aquí es en donde ellos deciden aprender a un ritmo mucho más rápido y mejorar su rendimiento académico cuando ellos empiezan a descubrir esas habilidades digitales lo que pueden hacer con ellos y que el conocimiento hoy en día está un clic y por si fuera poco de manera gratuita esto realmente sí es sorprendente aquí en Apaxingán está el Instituto Tecnológico Superior hay chicos que están participando en el proyecto del FIM la UNICLA como tal ha desarrollado nuevos programas en donde los chicos puedan instalarse en empresas y que estas empresas a su vez puedan estar haciendo mediciones de cómo nosotros los maestros enseñamos y si realmente estamos preparando a los chicos para los retos laborales que hoy siglo XXI cualquier profesor se va a enfrentar las universidades hoy por hoy también generan sus propios contenidos las partes curriculares que uno debe de cubrir los mapas curriculares que se deben también de analizar no solamente los contenidos en cómo se interactúan unas unas asignaturas con otras bueno son ejercicios que nosotros como docentes no siempre podemos disfrutar hay casos excepcionales en donde el aprendizaje la experiencia bueno es casi un tributo un tributo a este tiempo compartido al seguimiento del progreso que también nos da la tecnología ser autocríticos automedirnos autoevaluarnos no solamente es para el alumno también para nosotros como docentes ese seguimiento de progreso yo les recomiendo por favor en esta learning en canvas hay una y hay otra que se llama hecho 360 que al momento de recopilar y analizar los datos no solamente te van a dar el dato numérico ojo con eso aquí también nos van a retroalimentar nosotros como docentes el comportamiento de nuestros estudiantes de manera cualitativa las cías están mejorando en la última ocasión que tuve oportunidad de estar intentando modificar los contenidos me pude percatar que la parte de inteligencia emocional también ya es tomada en cuenta en este seguimiento de progreso tanto para los docentes como para los alumnos definitivamente son desafíos el más grande la resistencia que pueda tener yo como docente a la falta de formación ese reconocer que tengo una necesidad de aprendizaje es lo más duro pero también lo más bonito porque cuando nos atrevemos a decir quiero aprender de manera diferente y de qué es lo que me estoy perdiendo el poder interactuar con comunidades académicas como la red doctoral yo realmente me siento agradecida antes que todo porque todo quien quiera dedicarse al proceso de enseñanza aprendizaje bueno tenemos que tener en claro que si tenemos que ser facilitadores en muchas ocasiones no lo somos en muchas ocasiones nos convertimos en obstáculos de aprendizaje porque queremos que el alumno aprenda a mi manera a como yo lo hice a como yo lo entiendo y terrible y terrible es cuando somos actores de esa frustración o esas limitantes dentro de nuestros alumnos si se da me ha tocado verlo lo reconozco en algunos casos que cuando no se tiene una buena planeación creo que es un pecado improvisar si nunca se cumple la planeación que en algunas ocasiones llevamos al aula o lo que nosotros esperamos que el alumno responda esa también es una realidad y que tenemos que hacer uso y hacer gala de todos los saberes de todos los haces que podamos traer en la manga cuando el alumno te da un giro y te dice eso no es de mi interés tienes que estar en actualización constante sí definitivamente sobre todo porque la tecnología está avanzando rápidamente reconocer esas diferentes habilidades tampoco no es fácil se requiere un nivel básico de competencia digital y por si fuera poco también la infraestructura a veces no nos es suficiente desde que no tenemos una computadora con una velocidad suficiente o no tenemos una buena conexión esos también son obstáculos que en algunas ocasiones nos tenemos que enfrentar algunas escuelas ni siquiera cuentan con internet por tanto tanto alumnos como maestros de nuestro bolsillo tenemos que pagar este acceso global a la educación este acceso global a la tecnología bueno tenemos que saber que también los libros ahora se adquieren de manera diferente se accede de manera diferente y son recursos digitales que google los pone a un clic esta personalización de herramientas reitero aquí los puntos claves es que se puede personalizar estos beneficios que nos ofrece integrar la CIA en la educación no es otra cosa más que un sinónimo de colaboración todos aprendemos de todos el aprendizaje interactivo el juego por sobre todo en educación básica hace más atractivo el proceso de enseñanza para nuestros alumnos la participación de ellos se ve diferenciada y el interés multiplicado las habilidades para los que nosotros tenemos que estar preparadas en un futuro preparados en un futuro no solamente deben de ser ya en pedagogía en inteligencia emocional en una formación académica completa las digitales resultan fundamentales el poder reconocer cómo acceder a una información dónde hacer esa búsqueda qué tipo de software es el que mejor me viene a mí el que mejor le viene a mis alumnos esta es una habilidad digital que tenemos que adquirir o sí o sí no hay tiempo para poderse detener ya no es válido tener que decir no lo sé ahora tenemos que decir cómo lo aprendo dónde lo aprendo con quién puedo aprenderlo esta adaptación al cambio a los estudiantes y a los maestros nos hace enfrentarnos a nuevos desafíos tecnológicos tenemos que tener esa capacidad de adaptación a la evolución la innovación pedagógica la tecnología nos abre esa nueva posibilidad para poder experimentar con enfoques pedagógicos innovadores no voy a hacer menos a todas las pedagogías las metodologías las praxis que se conocen y por sobre todo reconocen en este sentido mi primer reconocimiento va para todos aquellos quienes sí tienen una formación de carrera como maestros quienes son normalistas quienes son pedagogos quienes su licenciatura en particular está enmarcada en el interés del alumno y sobre todo en el cómo enseñar porque no es lo mismo saber que enseñar y creo que en eso vamos a poder coincidir hay algunos proyectos que nos ofrecen en línea también y estos se adquieren de manera muy simple son reconocidos como la parte de la gamificación referentes en el uso de la tecnología hay muchos de manera rápida yo puedo comentarles bueno que Sugata Mitra para mí es su experimento que hizo hace algunas décadas aquí mostró cómo los niños pueden aprender por sí mismos usando la tecnología yo les invito a que busquen su experimento en redes y que puedan maravillarse de cómo la capacidad de observación la capacidad de sorpresa ese interés genuino que tiene todo ser humano bueno no es una limitante Salma Khan que es el fundador de Khan Academy aquí quiero hacer énfasis porque en lo particular debo resaltar esta plataforma que es gratuita para poder aprender en línea ofrece certificados con validez oficial si se hace el registro de la manera adecuada lo hay para diferentes niveles para alumnos para docentes incluso para padres de familia o tutores la conclusión de todo esto es que el panorama del aprendizaje lo debemos de ver desde nuevas perspectivas sí los desafíos tenemos que tomarlos tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones pero también de las increíbles oportunidades de aprendizaje que nos ofrece sobre todo el trabajar en una comunidad académica resaltar esta parte el trabajo entre pares el trabajo entre compañeros aquí lo tenemos que aprovechar al máximo el equilibrio entre la tecnología y la humanidad debe de hacerse reitero educación básica es un punto muy sensible yo no estoy de todo convencida de que la tecnología deba usarse de una manera obligada en la parte de educación básica tengo mis dudas en algunos casos preferiría que usar al menos tecnología a los niños y se enfocaran un poco más al procedimiento al razonamiento al análisis a la observación al comentar y al aprender de manera natural tenemos que ser sí responsables de la manera de cómo queremos innovar y parte de ello bueno es también asegurar que los alumnos si bien es cierto que no todos pueden tener las mismas oportunidades tratar que el acceso y la equidad tanto al conocimiento como a las formas de aprendizaje sea de una manera más justa muchas gracias a todos por la atención esta es mi participación esta es mi colaboración mi interactuar con ustedes en gratitud siempre por esta nueva manera de poder encontrarme con personas tan distinguidas tan importantes en el mundo de la pedagogía de la enseñanza en los diferentes niveles y no me resta más que decir gracias quedo completamente a sus órdenes y a la orden siempre gracias doctora Maylet tenemos un sinnúmero de felicitaciones ofrecen pues en verdad hay muchas preguntas también excelente disertación las recomendaciones son geniales la maestra Guadalupe expresa que en ocasiones nos da temor utilizar la inteligencia artificial sin embargo cuál es su opinión sobre el rezago que presentan algunos estudiantes que a pesar de que cuentan con los medios tecnológicos no han avanzado académicamente mucho tenemos que ver nosotros como docentes en la manera de cómo motivamos cómo podemos guiar y cómo podemos sugerir el aprendizaje si nosotros modelamos si el alumno nos ve generando proyectos nos ve también haciendo búsquedas de algunas dudas que nosotros como docentes también tenemos a mí me gusta planear y me gusta desarrollar contenidos delante de mis alumnos y me gusta que me colaboren porque no es la misma manera de cómo yo lo puedo ver para plantear el día de hoy simplemente que tuve la oportunidad de dar la clase de lo que era el concepto de intersección a mí me lo enseñaron de una manera un conjunto rectangular en donde hay un universo donde hay un conjunto un universo dos conjuntos A y B en donde se interceptan pero un alumno me dijo maestra los deportes yo lo entiendo como que hay alumnos que les gusta fútbol básquetbol y voleibol y le dije ok y luego y él me comenta bueno es que hay algunos que juegan fútbol y voleibol dije perfecto entonces esta parte ya no lo hice porque yo pensaba tomar como guión algo que me marcaba mi libro de texto y entonces él me dijo pero como lo vas a plantear entonces saqué mi móvil y le dije mira yo no tengo el chat tp t de paga le dije pero tengo Corel Brown le dije que te parece que lo pongamos en Corel y armamos nada más una lámina y eso ahorita se las comparto y me dijo cómo lo haces no maestra eso está muy complicado Canvas está mejor entonces esta parte de cuando tú le comentas a un chico cómo tú lo haces pero le preguntas cómo lo hace él sorpresa no siempre hay limitantes hay oportunidades de poder entender desde los ojos de cómo ellos lo visualizan o lo pretenden encontrar pues bien hay de verdad hay muchas peticiones para que nos respondas a varios cuestionamientos pero también hay muchos agradecimientos por la interesante información que nos has brindado el día de hoy estas buenas herramientas que nos llevan a la inteligencia artificial hacen preguntas como qué recomiendas para alumnos en situación de discapacidad el tiempo es corto entonces si pudieras comentarnos rápidamente dependiendo de la parte que tengamos que atender en esta necesidad no es lo mismo tener que planear o enseñar a una persona que tiene alguna limitación de audio de vista o de otra naturaleza aquí yo les recomiendo una herramienta poderosa hoy por hoy es chat tipitín si tú le lanzas la pregunta en específico qué material qué pedagogía qué herramientas puedo aplicar o diseñar para un alumno con estas características ahí nos va a dar un primer guión están otras guías al mismo chat tipitín que está en forma gratuita tú le puedes preguntar páginas o guías o apps que me puedas recomendar para y ahí entonces es bien importante la pregunta clave que tú vayas a lanzar para respuesta te puede dar mucho más una inteligencia artificial que una humilde servidora lo he puesto en práctica y me está funcionando felicitaciones tenemos tenemos la mano alzada desde hace ratito una disculpa a la doctora Adriana Elide Gutiérrez quien ha estado pidiendo el uso de la voz doctora si eres tan amable muchas gracias buenas noches nada más que hacer un comentario rapidísimo muchísimas gracias por toda la información que nos comparte tiene un bagaje impresionante de muchas herramientas de muchos elementos yo estaba ahí formulando una pregunta porque justo se habló acerca de las brechas digitales de las brechas tecnológicas de las brechas de conocimiento yo creo indudablemente que hay una brecha importante que es la brecha de los niveles educativos incluso en relación a las al uso de herramientas digitales y aquí tomo un poco en cuenta una frase que a mí me marcó que es de Gudrun Marholz que dice que hay que parvularizar la educación entonces cuando usted nos habla acerca de el asombro de cómo los estudiantes a partir también del experimento de las pantallas de cómo tenemos estas ganas de aprender cuando yo lo descubro en maestros en doctores en todos niveles a mí de verdad me entusiasma mucho la posibilidad de que se parvular y se tomando en cuenta el encanto tomando en cuenta el conocimiento el disfrutar que los niños aprendan yo soy educadora de formación trabajo en preescolar he implementado estrategias digitales con niños con padres y además trabajo en la zona de Tepito entonces aquí en la Ciudad de México no ha sido muy sencillo pero se puede y notar que hay estas redes en donde no solo se puede en mi escuela no solo se puede en el nivel no solo puedo yo pueden todos podemos todos y escuchar esos comentarios compartir estas herramientas de verdad es muy enriquecedor a mí me llama mucho la atención una frase de Steve Jobs acerca de la tecnología porque hay cierta resistencia por parte de los profes en que las tecnologías nos suplan y la verdad es que hay muchos elementos incluso yo era muy resistente a utilizar el chat GPT porque me resistía mucho justamente pensando yo soy maestra de enseñanza de la lengua y recreación literaria pensando en que podría suplir esta parte del razonamiento del pensamiento de la narración de la redacción y cuando me di cuenta que el PROM puede ser como esta fórmula mágica justo cuando nos mencionaba ahorita de realizar las preguntas al momento de preguntar en la manera precisa tengo que formular diferentes procesos de razonamiento entonces no me está sufriendo lo podemos utilizar como un second brain como otro espacio de almacenamiento y acompañamiento en donde al final yo mis estudiantes preescolares mis estudiantes de maestría pueden identificar que les puede beneficiar en diferentes tareas siempre con total responsabilidad y bueno esta parte de los proyectos yo estoy encantada de pedagogía por proyectos los invito ahí que le revisen un poco de Josette Joliver y otros colaboradores y justo esto donde llegamos con los niños y que les gustaría que hiciéramos durante el próximo mes les abre el mundo y a nosotros también el generar distintas posibilidades y pues nada quiero ser muy breve muchas gracias nuevamente maestra por todo lo que nos doctora por lo que nos compartió y bueno esperamos seguir teniendo estos espacios para seguir conversando temas que son súper extensos y no nos alcanza el tiempo pero muchísimas gracias y con esto han respondido a la pregunta ¿qué papel pueden desempeñar los asistentes virtuales impulsados por la guía para mejorar la comunicación y el apoyo a los estudiantes? con esto hemos respondido a esta pregunta pues bien muchas felicitaciones agradecen el compartir la valiosa experiencia que todo lo que estamos el día de hoy comentando es muy interesante efectivamente hay zonas rurales donde tienen poca conectividad pero bueno lo que podamos aportar desde donde estemos con eso daremos nuestro granito de arena temas de actualidad y pues también el hecho de estar participando con nuestros niños estudiantes en ocasiones nos sorprende todo lo que se puede realizar saludos desde el Estado de México y pues bueno infinitas infinitos agradecimientos el tiempo es corto lo sé Erika no sé si me permitas estoy leyendo a José Luis Espinosa en donde dice ¿qué estrategias se pueden implementar para reducir la brecha digital entre estudiantes de diferentes contextos económicos? hace un momentito un poco antes antes de cerrar la presentación les invitaba a que pudieran seguir a su gata mitra si tú googleas a su gata mitra creo que te vas a sorprender justamente como estos diferentes contextos y algunos contextos demasiado demasiado vulnerables no son limitantes el poder utilizar la tecnología siempre y cuando haya algo en el estudiante esas ganas de aprender y esa oportunidad de poder asombrarse maravillarse y descubrir si los niños los adolescentes y los adultos no perdemos esa esencia de observación de las ganas de experimentar cosas nuevas no considero de verdad que que sea tan como pudiera decir tan limitante el que se tenga o el que no se tenga hoy por hoy hoy por hoy siempre ayer hoy y mañana creo que va a haber hombres y mujeres de bien que quieran llevar ese conocimiento o esa oportunidad de saber esa oportunidad de aprender a los lugares más remotos si como seres humanos nosotros no somos sensibles a esta parte de poner el conocimiento al servicio de la humanidad creo que no merecemos llamarnos seres humanos creo que esta capacidad infinita esta humildad de poder compartir nuestros saberes es lo que nos hace mejores seres humanos indistintamente del contexto socioeconómico que se viva les recomiendo por favor si vean los ejemplos de su gata gracias bien pues sin mayor preámbulo agradecemos la participación la atención de ustedes de todos ustedes y el próximo miércoles tenemos una cita en esta red doctoral a todos gracias excelente noche claro que sí gracias 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 por ver el video.